Dios, todo cabello que no se me puede quedar. Bueno, pues ellos cumplieron con el ritual, cumplieron con su narrativa y pusieron a esos jueces a decir que aquí no hay nada que buscar. Ahora, yo había dicho, Edmundo González Urrutia llevará la peor parte. Admite el triunfo a mente que las actas siguen sin aparecer, a mente que las actas brillan por su ausencia. De que todo está bien, todo está clean. Y como todo está clean, pues, caramba, recoger y Nicolás Maduro, presidente constitucional y legal de Venezuela. Ok. Quiero ver, quiero que hay un embajador o una embajadora. Y él dice, un embajador, huya, que van a asesinar a Chávez y me van a asesinar a mí. Pues yo lo que quiero era salir del país. Porque Polito me la dejó fue, cuando él me dijo, Dios, perdóname. Al único hombre que yo mencioné con Chávez, que era el francotirador, así que es el de La Rosa. Y yo dije, ser francotirador. Y cogí hasta el ticket, el dinero prestado y vine para acá. Y era para boche. Y Polito dame un boche en el Palacio Nacional ante toda esa gente. Mira, yo recuerdo que él tenía una carretilla con fruta en la puerta. Y yo cogí una china y le dije, tú me la vas a pagar, oye. Oye, tú vas a ver quién soy yo, que yo soy el Maduro. Acabo de ver la alocución pública de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En donde se ratificó o ratificaron básicamente los resultados de las elecciones. Yo no voy a hablar acá de fraude. No voy a plantear que se robaron esas elecciones, bla, 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 bla. No. Yo voy a hablar acá del ritual del poder. Y de lo que le espera a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Pero sobre todo a Edmundo González Urrutia. ¿Y por qué presupongo yo que Edmundo González Urrutia es quien llevará la peor carga? Tranquilos. Lo voy a revelar. Lo voy a explicar. Lo voy a desglosar. Ahora, al menos, digo esto en beneficio del régimen, el régimen, qué sé yo, guardaron las apariencias en cuanto a la línea de tiempo y no se decantaron al otro día. Quizás para, bueno, estudiamos las actas, verificamos que lo que planteó el Consejo Nacional Electoral se corresponde con la realidad. Ok, perfecto, está bien. Respetaron eso. Ahora bien, el resultado final era el que se veía venir. Y eso, que a mente que Maduro prohibió el tema del WhatsApp, nos siguen llegando cosas de Venezuela vía WhatsApp. Cosas interesantísimas. Pero bueno, señores, el ser humano, tanto a nivel individual como en términos macro, se mueve por narrativas. Son los relatos y las narrativas los que empujan al ser humano. Digamos que si no existe sentido, si no existe norte, no sabemos hacia dónde ir. Y las narrativas nos proporcionan precisamente eso. Entonces, Nicolás Maduro, Padrino López y Dios dado caballo que no se me puede quedar. Bueno, pues ellos cumplieron con el ritual, cumplieron con su narrativa y pusieron a esos jueces a decir que aquí no hay nada que buscar. El primer resultado de esto es descartar volver a hacer elecciones. Porque para que ese planteamiento de esos jueces tenga sentido, bueno, tiene entonces que descartarse la posibilidad de elecciones. Porque volver a hacer elecciones sería básicamente admitir que hubo un fallo y que ese fallo se busca subsanar, qué sé yo, con nuevas elecciones. Pero lo que ha dicho el tribunal es que fallo alguno no existió. De que todo está bien, todo está clean. Y como todo está clean, pues, caramba, recoger y Nicolás Maduro, presidente constitucional y legal de Venezuela. Ok, esa es la narrativa. Ahora, esa misma narrativa o se desprende de ese mismo fallo, lo siguiente. Si ya nosotros determinamos que aquí no hubo ningún fallo, si ya nosotros descubrimos y comprobamos que no hubo mal alguno, aquellos que denunciaron un fallo que no había, ¿cómo quedan? ¿Quedan como mentirosos? Entonces, y no cabe lugar para que esos mentirosos sean tratados legalmente como embaucadores, como agitadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que viene ahora. Viene ahora un hostigamiento legal contra María Corina Machado y Edmundo González Rutia. Esa consecuencia práctica se desprende de lo que todos en América Latina y el mundo acabamos de ver en esa rueda de prensa de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Simple. Ahora, ya había dicho. Edmundo González Urrutia llevará la peor parte. Y él llevará la peor parte porque si el gobierno de Nicolás Maduro tiene luz en cuanto a mantenerse en el poder, yo supongo que ellos tienen que saber que la figura femenina tiene un riesgo reputacional mucho más alto en caso de que quieran hacer algo contra ella, que lo harán. Más no en el caso de Edmundo González Rutia en su condición de hombre. Por lo tanto, si quieren escarmentar a la oposición en un grado superlativo, el blanco ha de ser Edmundo González Rutia y María Corina Machado pasaría a un segundo plano. Le harían algo. Dios no lo quiera, pero no sé qué. Pero no a un punto en el que su condición de mujer le permita a ella explotar dicha situación. Ah, pero Edmundo, Edmundo González Urrutia, no tiene eso. Para ellos es un blanco más fácil de manejar y sobre el cual hacer recaer todo el peso de dicho gobierno. O del régimen, como dicen. Por ahí va el tema. Lo que le espera a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia en lo adelante no es poca cosa. Ellos se han resistido a abandonar Venezuela. Pero ahora, con la confirmación del triunfo, por más farsas que muchos hayan querido ver en eso, con esa confirmación, adivinen qué, el régimen se siente avalado. El régimen se siente legitimado. Y aunque haya sido ficción aquello, ¿saben qué? Psicológicamente, más a la corta que a la larga, se lo van a creer. Se lo van a creer y comenzarán a ver a María Corina y a Edmundo González Urrutia como dos elementos desafectos a la ley. Hasta hace poco, era la oposición que no quería aceptar la derrota. Pero una vez el tribunal en cuestión admite el triunfo, amén de que las actas siguen sin aparecer, amén de que las actas brillan por su ausencia. Amén de eso, señores. Y van a proceder. Le van a dar para allá. Lo que sigue ahora es un plan para neutralizar y sacar de circulación con las horas contadas. Los segundos, los minutos y horas contadas a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Ese es el plan en marcha de Nicolás Maduro en lo adelante. Pero ya lo presagió Dios dado cabello cuando dijo que los van a joder. ¿Y a quién es que van a joder si no es a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia? Señores, el Tribunal Supremo habló, ratificó el triunfo de Nicolás Maduro y lo que sigue ahora es silenciar a la oposición, en particular a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Ese lío, eso que tú hiciste, también tuvo el efecto colateral de que casi hace que corra la sangre en la Z101, porque Alvarito comenzó a decir que quien estaba detrás del complot para matar a Chávez era Atoy de Camps. Y aunque conocemos el lío por lo que escuchamos en radio, yo después me encargué de investigar qué pasó. Me dicen que Alvarito lo trancaron en un cuarto ahí en la emisora, etc., en fin, y que para evitar el, digamos, el face to face entre él y Atoy de Camps. Pero fue un asunto así, violento. O sea, eso que tú hiciste, que ya lo dijiste en la Quinta Pata, en primicia, tuvo ese efecto colateral. Sí, pero no. Porque yo creo que Alvarito nunca supo que este lío vino por ti. No, yo le expliqué, yo le dije a don Alvarito, Alvarito siempre cuando se hablaba de mí, pues yo le dije, don Álvaro, mire, usted está equivocado en algo. Yo me guapé y un día antes cenando con Carlos Andrés Pérez en un restaurante que se baja en El Mirador, un restaurante, estaban abajo. Yo voy a saludar a Peggy. ¿Qué pasa? Cuando yo veo a Carlos Andrés Pérez con Peggy, me voy. Cuando yo le digo al tipo, al otro día tengo cita, Quipólito me dice, cómeme, de todo me dijo. Entonces ahí es que yo salgo y voy a la fuente de la poesía y me siento con las personas que andaban. Y hablo, ¿tú viste esa vaina, mano? Yo esperando mi residencia en España y mira, ahora mira el lío, estoy sin papeles, estoy quedado aquí. Y ahí es que veo la embajada y digo, ven, que tengo un plan. Ese plan yo lo parí ahí en la fuente de la poesía del Mirador. Cuando yo llego con el vehículo, lo extraño de la puerta, el vehículo que era de un amigo mío. Y el policía saca el arma y yo le digo, quiero que hay un embajador o una embajadora. Y él dice, el embajador, huya, que van a asesinar a Chávez, me van a asesinar a mí. Pues yo lo que quiero era salir del país. Entonces, ahí es que veo a Landy, lo conozco, el exgeneral Landy, que era embajador en ese tiempo, y le explico. Él dice, pásenme el teléfono rojo. Y yo le dije, no, el personal que tengo que decir eso a él. Y ahí es que yo logro salir del país. Porque Polito me la dejó, fue, cuando él me dijo, Dios, perdóname. Al único hombre que yo mencioné con Chávez, que era el francotirador, así que es el de la Rosa. Y yo dije, es el francotirador. Y él buscó una foto que se veía un poquito irritado. Es peligroso un hombre que no mata ni una mosca. Entonces, eso me trajo problemas. Entonces, todo esto que yo he pasado, y todo este trabajo que yo he hecho, porque acuérdate que yo soy la parte fundamental de mi familia. O sea, yo tengo que pagar la universidad de mi sobrina. Yo tengo que pagar a mi madrastra, que murió mi padre. Mantenía a mi padre. Que es lo que hacía falta todo, porque yo tengo una familia pobre. Y yo tengo que velar por esa familia. Yo pago universidad, que Luis lo sabe. Yo pago a más de cinco hijos de policías caídos a la universidad. Pero, mire, ya para cerrar, pregunta un poquito, digamos, ociosa. O sea, nunca desarrollaste algún cargo de conciencia en lo que devino eso. Porque, o sea, tener un enfrentamiento entre dos personas ajenas a un plan que tú urdiste. O sea, Alvarito, Atuey. No hablaste con Atuey, ni siquiera le explicaste. No, porque yo no pude. Yo fui a entrar al velor y no pude entrar. Yo estaba en un listado. Yo no pude entrar. Atuey hablaba conmigo en la calle, pero su esposa, Domine, tiraron eso. Yo voy a entrar al pésame. Me dijo su hermano, que era jefe mío en Molinos, cuando yo tenía 16 años, que empecé a trabajar en los Molinos dominicanos. Me dijo, mira, hay un conveniente contigo. Miguel de Camps. Miguel de Camps, Dios lo tenga en gloria. Y yo dije, ¿verdad? ¿Qué pasó? A Atuey, ok. Digo, ah, pues no hay problema. Él en vida. Yo estaba en su canal después de eso. Y yo le expliqué a Atuey. Yo le dije a Atuey, mira. Ah, ok. Yo le dije a Atuey, mira. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Yo estoy allá, ¿verdad? Yo dije una palabra que el público era un maldito loco. Y que la vicepresidenta todo el tiempo vivía a Jumá. Entonces, Guido me llama y me dice a mí, ven John Berry, que te van a ser vicecónsul en Barcelona. Yo dejó todo botado y cogí hasta el ticket, el dinero prestado y vine para acá. Y era para boche. Y por eso dame un boche en el Palacio Nacional ante toda esa gente. Y mira, yo recuerdo que él tenía una carretilla con fruta en la puerta. Y yo cogí una chile y le dije, tú me la vas a pagar, oye. Oye, tú vas a ver quién soy yo, que yo soy el Maduro. Y él me dijo, yo no te meto preso por tu papá. Y entonces ahí es que me levanté el cargo y dije, traición a la patria. Entonces, yo me asusté con Chávez. Cuando Chávez dijo, derramen el crudo a donde está. Que paren el barco, el tanquero, y derrámenlo donde está. No te digo, ahí yo me asusté. Ahí fue que yo dije, diablo, ¿en qué yo me metí? Eso fue así, hermano. Y Chávez lo sabe. Es más, Chávez me dijo a mí que me iba a llevar un programa que él tenía que se llamaba Aló, Presidente. Yo no, Presidente, yo no puedo. Porque ese tipo era extraño. Ese tipo llegó con una cara. Y me dijo, ¿quién es Chacon Berry? Yo, señor. Señor, me dijo una sola palabra que yo le voy a decir. Dígame el por qué usted defiende mi integridad cuando su tío era un fero enemigo de quien no sostiene la palabra. Ah, porque usted, Presidente, se metió aquí y con Andrés Pérez lo agarró. Usted le faltó. Y me dijo, usted es un hombre. Ahí es que él me dio el abrazo. Y me comienza a hablar de los minas, de la fuerza aérea. Ese hombre me habló de... Sí, hay quienes no saben. Bueno, hay que decirlo, pero Chávez visitaba mucho los minas. Sí, inclusive él me dijo, todavía se pone el pozo de agua a la casa. Digo, ahí está el agua igualita. Porque era un tipo... Mira, Peña Gómez se empecinó con ese hombre porque Carlos Andrés Pérez lo llevó a eso. Porque Peña Gómez era relacionista allá. Peña Gómez luchaba allá por la relación. Bueno, yo espero que... Bueno, pero no. Sin dudas la gente ha disfrutado esta conversación reveladora y testimonial de John Berry acá en impolíticamente correcto. No sé si sea utópico desear que sus diferencias con Rafael Guerrero se erosionen para bien y que las cosas no lleguen al punto que el propio John Berry ha dicho aquí frente a esta cámara. Y que lo que hablaste de Ramón Dolentino, del colega y amigo Ramón Dolentino, que humanamente preocupa, tampoco. O sea, tú sabes si él va a seguir tu consejo, Dolentino. ¿Te vas a quitar? Mira, a mí me llama mucha gente dura. John Berry, te lo estamos diciendo a ti, habla con él. Entonces a mí eso me mortifica. Yo le dije al quítate. No es la manera. Cuando yo lo vi que lo estaban paseando, que es jefe de la policía. No, suelta eso. Tus enemigos son los grises. Los enemigos de él son los que él cree que lo protegen. No todos. Gracias John Berry por compartir junto a nuestra audiencia. Ustedes suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.